Música Hermano Puertas, ¿se pueden pasar por los medios cristianos, las músicas y mensajes de hombres que en su momento fueron usados por Dios, pero hoy se encuentran descarriados? Negativo, en ningún momento, la Biblia dice que ninguna parte tiene la luz con las tinieblas, ni el fiel con el infiel. Una persona descarriado es una persona que está de espaldas hacia Dios. En ningún momento pasa por mi mente que el ángel Gabriel o el ángel Miguel se van a reunir con el ángel caído llamado Luzbel. El que se apartó es porque no es de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Imagínese usted, el hijo mayor buscando allá al pródigo y metido en el chiquero entre cerdos y cerdas. Negativo. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, ¿de qué lo puede hacer? Ninguna religión...